Buen día a todos, bienvenidos a un video más. En este video vamos a hacer ravioles a la prancha para desayunar. Primero necesitamos 500 gramos de harina de trigo, una pizca de sal y 300 mililitros de agua. Agregamos el agua a la harina y mezclarla bien. ¡Gracias por ver el video! Amasamos la masa hasta que la masa ya no pega a la mano. La tapamos y la dejamos reposar 20 minutos. Después de 20 minutos, la volvemos a amasar unos minutos y la volvemos a dejar reposar durante una hora. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno. Aquí tengo 500 gramos de carne molida de cerdo, 3 gramos de jengibre picado, 150 gramos de puerro, o también le dice poro, un huevo de jengibre picado. Un huevo. Lavamos muy bien el puerro para quitar la tierra que tiene. Y lo picamos. Y lo picamos. Ponemos la carne molida junto con el puerro. Y agregamos 16 gramos de salsa de soya. Un huevo. Un gramo de pimienta molida. 4 gramos de sal. Y unas gotitas de aceite de ajonjolí. Un huevo. Gracias por ver el video. Y ahora mezclamos muy bien todos los ingredientes. Gracias por ver el video. Vamos a dividir la masa en pequeñas porciones. Gracias por ver el video. Aprendamos la pequeña porción de masa con un palo o con un rodillo. Rellenamos la pasta y cerrala. Primero apretando en medio, después los dos lados. Gracias por ver el video. En un sartén con aceite vamos acomodando los ravioles. Agregamos 100 ml de agua y lo tapamos. Lo dejamos en el fuego medio hasta que consuma todo el agua. Y lo dejamos de 1 a 2 minutos para que dure un poco la parte que tiene contacto con el sartén. Y listo a desayunar. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video.